y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hola amigos, buenas tardes para mí es un gusto saludarles y darles la bienvenida a su programa Volándose a Mis Sueños les recuerdo las plataformas por las cuales nos pueden escuchar en nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com en nuestro Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, hay una pestañita que le dan click y nos escuchan totalmente en vivo, o bien pueden descargar nuestra app para que nos traigan en su celular todo el tiempo, lo pueden hacer a través de www.smc.tv y ahí ya nos traen todo el tiempo en su celular. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para alguna duda alguna sugerencia, o quieren ponerse en contacto con los titulares de alguno de los programas que tenemos lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com o bien a nuestro teléfono en cabina el 951-688-6981 quiero agradecerle a nuestros corresponsales que se encargan de la retransmisión de cada uno de nuestros programas, Juan Pablo Peralta Daniel Olivo y Faisal, muchas gracias por todo el apoyo brindado a los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y amigos pues los dejo con con la titular del programa de Volando Hacia Mis Sueños Inge Edith o nuestra querida Edith Vega que está gozando ahí de un hermoso hermoso paisaje Bueno pues buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo programa más de Volando Hacia Mis Sueños hoy tenemos un tema muy interesante y como que el universo pacta hacia nuestro favor y y he de decirles que estaba yo pensando esta semana de que hablaré hay tantos tantos temas de los cuales yo les quiero compartir información sembrar en ustedes todo este conocimiento que yo he adquirido y y hagan de cuenta que que esta semana la palabra que más se manifestó en mí fue la palabra tiempo y entonces me viene a la mente y dije sale creo que el creador me está dando esta señal que hoy hoy yo les voy a hablar sobre qué es qué es el tiempo para nosotros ¿no? hoy transmitimos en vivo desde la playa de Arrocito aquí en Santa María Huatulco Oaxaca del país México por razones de trabajo me tuve que trasladar para para este paradisíaco y hermosísimo lugar que que yo les recomiendo visitar una vez que pase esta pandemia ustedes podrán ver al fondo está ahorita pues pueden ver está vacío obviamente no está permitido el acceso ahorita a las a las playas sin embargo aquí este bueno tuvimos el apoyo por parte de 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 una persona que nos está prestando un poquito el espacio para poder realizarles este programa desde esta playa de Arrocito ¿no? y por tiempo ¿qué tiene que ver la playa el tiempo con este y por qué les dije que el creador se manifiesta y te da las señales que era un audio de un audio de la maestría cósmica que también escucho que decía que tú veas las señales del universo porque ellas ellas te marcan el camino que tú tienes que seguir en tu vida y muchas veces no sabemos identificar esas señales y bueno nos vamos por nuestro propio camino para este viaje pues obviamente yo tuve que dejar todo preparado y bueno les decía la palabra tiempo porque por ejemplo hasta ayer en la tarde no me va a dar tiempo no me va a alcanzar el tiempo y no voy a sacar mis pendientes y el tiempo se me está yendo y me hablaba un colaborador de la oficina y me hablaba un cliente y yo sentía que el tiempo no me alcanzaba y de pronto bueno ustedes saben que soy mentoreada por Ana Cortés y casualmente esta misma semana tuvimos una conferencia con ella y una compañera mencionaba también que no había hecho nuestras acciones o las tareas que nos había dejado de 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 porque no tenía tiempo entonces ella nos dice es que el tiempo si lo hay el tiempo y eso es lo que hoy te quiero yo compartir contigo las acepciones bajo las cuales cada ser humano vemos el tiempo ¿sí? ella decía el tiempo es infinito el tiempo es abundante más bien tú eres desordenada hablándonos a nosotras las que trabajamos ¿no? las que somos mamá papá este o profesionista empresaria y bueno hasta ¿no? le hacemos ¿no? eh el tiempo no nos da una frase que mucho yo tengo mucho ese tema en la boca de hecho no uso reloj por lo mismo porque soy muy adicta a estar viendo que el tiempo desde mi acepción el tiempo se me agota muy rápido y siento que no alcanzo las metas que yo me puse en el día para sacar las actividades que yo dije hoy voy a hacer todo esto y cuando veo son la una de la mañana y me faltó esto me faltó lo otro me faltó acá hoy yo a ti te pregunto ¿cómo ves el tiempo? ¿desde qué acepción tú ves el tiempo? ¿qué frases son las que tú tienes en tu boca todos los días sobre el tiempo? ¿eres de las personas como yo que son adictas al trabajo y sienten que el tiempo nunca les alcanza? ¿por qué? porque no es tanto que no nos alcance sino que a veces nosotras las que somos como muy controladoras porque también en esta parte entra el tema de nuestras personalidades somos muy controladoras y queremos hacer todo ya sea que seas ama de casa ya sea que seas una empresaria o ya sea que seas una trabajadora ¿no? que tengas un empleo ¿no? que estés contratada y quieres tú hacer absolutamente todo y entonces cuando te das cuenta no acabas y no te alcanza el tiempo y entonces traemos esta frase de tiempo no me alcanza el tiempo no me da y en ese momento también nacen las personas que son adictas al trabajo y cuando te digo adictas al trabajo me refiero hasta desde las amas de casa no solamente las personas que trabajan en una oficina o las personas que tienen un negocio ¿no? porque has de conocer que hay madres de familia o incluso padres de familia que están en la casa todo el día y se terminan durmiendo a las 1 o 2 de la mañana porque están lavando el traste que están limpiando la mesa que van a acomodar ahora el traste que van a planchar que van a poner la ropa de mañana y también hay entre el otro tema de discusión digamos de que cuando llega la pareja a descansar en la noche le preguntan pues ¿qué hiciste todo el día? que te terminas durmiendo tan tarde ¿no? y al que está en casa así como que le cae un balde de agua fría y dice si tú supieras que no paré ni un segundo del día en la casa que fui al mercado que compré las cosas que fui a pagar el agua que se acabó el gas que me dejó ir a pagar la luz que son actividades que el que se va a trabajar no las ve ¿no? sino nada más las vive el que se queda en casa entonces el tiempo se nos agota se nos acaba y esta en esta sección del tiempo no me alcanza o si tú eres de esta tribu como la mía que todo el tiempo no me alcanza no me alcanza no me alcanza bueno ese es un tipo de acepción del tiempo ahora tiempo el tiempo sobre las emociones por ahí escuché algunas canciones sobre tiempo y una hablaba de una pareja que se va a distanciar ¿no? ahora vamos a entrar al tema emocional al tema amoroso ¿y qué haces tú cuando tu pareja te dice quiero que nos demos un tiempo ¿ves cómo cambia la sección? ¿ves cómo ya no estamos hablando de lo mismo pero si es la misma palabra? ¿cómo tú enfrentas ese momento en tu vida cuando tu pareja te dice necesito un tiempo? y entonces ¿qué sucede en nuestra mente cuando la pareja nos dice necesito un tiempo o incluso tus padres o tus hijos te pueden decir ¿sabes qué? yo necesito un tiempo necesito un espacio en ese momento lo que sucede en nuestra cabeza y entra en activación nuestro acuérdense que tenemos varios cerebros nuestro cerebro límbico la emoción del corazón nos dice creo que perdí mi tiempo a su lado creo que no le dediqué el tiempo suficiente y por eso me lo está se está queriendo oír y me lo dice desde esta forma que necesita un tiempo o tal vez le di demasiado tiempo mío y se hastió ay si vieron lo que estoy viendo ahorita qué hermosa ardilla tengo delante de mí preciosa tirada en un arbolito tomando el sol este perdón por el paréntesis le diste demasiado tiempo a esa persona y entonces dices resté tiempo de mí para darle a él y hoy me dice que quiere tiempo y entonces sientes que tu tiempo se perdió que tu tiempo se desperdició que lo que tú dedicaste cada segundo cada minuto cada instante se acabó entonces ahí vas a sentir la palabra tiempo desde otra acepción muy muy diferente ahí es donde es importante porque entonces empezamos a hablar mal del tiempo todo desperdiciado llegamos a decir incluso cuando no controlas bien tus emociones o no estás preparado para recibir ese tipo de charla por parte de la otra persona que te dice necesito tiempo llegas a decir el tiempo fue tirado a la basura pude haber hecho muchas cosas pude haberme dedicado a otras cosas y sin embargo te elegí a ti para dedicarte mi tiempo esto también se presenta mucho en los hijos que le dedican tiempo a los padres o en los padres que todavía después de los 18 años siguen teniendo al hijo en casa y cuando el hijo dice sabes que mamá es tiempo de que yo huele y volvemos otra vez a la palabra tiempo es tiempo quiero mi espacio mamá ya crecí ya no quiero vivir en la casa siento deseos de independizarme uy no que te puedo decir que yo que soy mamá sientes como que y se te ponen los pelos de punta y dices este como o sea y lo que yo te he dedicado y que yo te he cuidado y que yo te he invertido y yo pensé que y muchos padres llegan a decir yo creí que tú ibas a quedarte a vivir toda la vida yo creí que tú eras y más cuando el hijo es una persona que tiene el emprendimiento tiene los deseos de volar hacia nuevos rumbos nuevos horizontes y no se va a quedar en la misma ciudad porque cuando se quedan en la misma ciudad en cierta forma se va mermando y a largo plazo papi y mami se van acostumbrando porque ya no estás en casita pero saben que cada ocho días o una vez a la semana te vas a dar una vuelta con ellos los visitas y etcétera como que eso merma la relación entre padres e hijos pero cuando los hijos vuelan si llegan a nacer estas frases de reclamo yo pensaba que tú me ibas a dedicar tiempo a mí ahora que yo estoy grande yo pensaba que tú me ibas a cuidar yo pensaba que tú ibas casi casi a dedicar tu vida hacia mi persona y quiero que entendamos que en esta parte del tiempo que los padres nos dedican y nosotros como padres también entendamos que si bien es cierto nosotros dedicamos un tiempo a nuestros hijos en cuidarlos en criarlos en amarlos en educarlos en sostenerlos económicamente pues es parte de necesitamos necesitamos en ese momento dar el 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 siguiente paso de madurez mental para hacer que nuestros hijos también necesitan necesitan tiempo ¿no? entonces esa es la la parte en la que nosotros vamos a a trabajar la frase o esta palabra tan corta pero tan eterna a la vez porque el tiempo el tiempo es infinito ¿no? ahora eh otro tipo de de frase eh o otro tipo de acepción que podemos tener del tiempo es cuando nos decimos ¿cómo te dedicas tiempo a ti? a tu persona ¿sí? ¿cómo tú le le dices a a las personas eh el tiempo que les estás dedicando? ahora hablándolo ya desde el punto de vista eh personal yo te preguntaría a ti ¿tienes tiempo para ti? porque si tú eres de las personas que también le ha dedicado tiempo a otras personas ahora que estas personas volaron de tu lado por las causas que estas sean yo hoy te pregunto y y y y y hagas esa pregunta hacia tu interior ¿has tenido después de que ellos se fueron tiempo para ti? ¿o eres de esas personas que se han dedicado a ver la vida de otros porque ahora no tiene a quien dedicarle tiempo ¿sí? si tú eres de esas personas yo yo te podría pedir que hoy tú nuevamente volvemos yo ya les había comentado el espejo de cuerpo completo es muy importante tenerlo te pares frente a tu espejo y te digas a ver en mi caso a ver Edith ¿cuánto tiempo te has dedicado a ti? ¿cuánto tiempo le has dedicado a tu trabajo? ¿cuánto tiempo le has dedicado a tus hijos? ¿cuánto tiempo le has dedicado al resto de su familia? y cuando tú haces la lanza de todo eso entonces en ese momento de verdad y créeme porque yo en un punto de mi vida lo hice me di cuenta que el tiempo de si tú haces una rebanada de pastel a través de porcentajes el tiempo que uno se dedica está en un 5% si tú repartes las 12 horas del día o las 24 horas del día chécate cuánto tiempo te dedicaste a ti y en cuando me refiero y esto en este punto si me quiero ampliar un poquito más cuánto tiempo te dedicaste a ti es cuánto le dedicaste a determinar la alimentación que te estás llevando a tu cuerpo que sea de buena calidad cuántas veces te has detenido en el día de decir no esta comida no es sana cuántas veces has dedicado tiempo a asistir a una revisión médica para ver si te haces un análisis de sangre etcétera para determinar tu estado de salud para detectar enfermedades a tiempo ¿sí? cuántas veces te has dedicado hombres o mujeres ya saben que en mi caso es para ambos ¿cuántas veces se han dedicado tiempo para ir a cortarse el cabello para irse a dar un masaje para irse a a la estética a consentir no sé con unas cremas en el rostro atenderte atenderte a ti cuánto tiempo del día haces ejercicio para mantener sano tu cuerpo ¿sí? muchos tenemos la percepción que los que hacen ejercicio es porque son vanidosos porque quieren estar musculosos porque tienen quieren tener un pierno no no un músculo no no las mujeres igual mucha pompa mucha todo pero no o sea en realidad hacer ejercicio es dedicarle un tiempo a tu cuerpo recuerda que tu cuerpo es un templo entonces es dedicarle un tiempo a él se lo merece ¿quién crees que te mueve en el día? ¿quién crees que hace que tú subas bajas corras muevas hables cierres un contrato tengas un trabajo saques tu chamba pues tu cuerpo es tu cuerpo el que te mantiene en este plano es tu cuerpo y mientras tú lo mantengas sano mientras tú le dediques un tiempo para hacer ejercicio tu cuerpo va a darte más y más y más ¿sí? entonces yo hoy te pregunto ¿cuánto tiempo te has dedicado a ti mismo? ¿sí? o deja en un momento dado retírate a un espacio que es lo que yo siempre te invito en la meditación y una un plan de trabajo es organizate organizate date un espacio siempre te he pedido que necesitas por lo menos una vez a la semana retirarte para reflexionar o para meditar sobre qué estás haciendo contigo hoy la reflexión sería ¿qué he hecho con el tiempo que ya pasó en mi vida? ¿qué metas he alcanzado? porque como bien lo dice una frase el éxito solo depende de cómo aprovechamos el tiempo ¿sí? el éxito solo depende de cómo aprovechamos el tiempo entonces si tú no te organizas bien tu tiempo si tú hoy te sentaras y revisaras lo que hiciste cada minuto o cada hora de tu día te vas a dar cuenta que hubo minutos que dedicaste en cosas que no fueron productivas en cosas que no te acercaron a tus metas y a tus objetivos hay personas que sueñan con tener una casa y al final de su vida dicen es que nunca tuve tiempo y yo le preguntaría ¿de verdad nunca tuviste tiempo? ¿o es que acaso tu tiempo lo dedicaste a cosas que no estaban enfocadas en tu vida ni en tu meta? ¿sí? esa es la razón por la que tú has llegado a esta edad y no tienes lo que has lo que tú habías soñado en nuestro caso la mentora por ejemplo te dice ¿cuándo quieres tu casa? no, pues es que yo quiero una casa no, no a mí no me digas que quieres una casa a mí me vas a decir ¿con cuántos cuartos? ¿con cuántas? ¿en dónde vas a comprar el terreno? ¿en qué año vas a comprar el terreno? eso es una meta de tal forma que si tú le estás diciendo a la mentora que en el 2022 tú vas a tener tu casa quiere decir que en dos años tú vas a hacer acciones masivas para que esa meta se alcance y ahora sí que como quien dice con COVID con temblor con lluvia con frío con nieve con calor hasta con la arena del Sahara pero a ti nada te detiene el tiempo es infinito el tiempo es absoluto cada segundo de tu vida de tu tiempo en estos dos años va a estar tan organizado que te vas a cubrir esa meta y si haces acciones masivas puedes hasta acelerar el alcance de tu meta te has dado cuenta y te habrá tocado ver personas que dices oye en dos años ya tiene casa de lujo tiene carro del año bueno casi casi se carga tres, cuatro mujeres tres, cuatro hombres viaja por todo el mundo y como le hizo casi y típico no pues seguro anda en algo chueco seguro es narco seguro es no sé qué este no sé inventamos mil cosas pero no reconocemos que probablemente él sea una de esas personas que realmente el tiempo lo dedicó a enfocarse hacia esa persona ¿sí? entonces tienes que aprovechar tu tiempo por eso nosotros les decimos que en las emociones ustedes nosotros también me incluyo debemos aprender a controlarlas no ser tan dramáticos no ser tan quejumbrosos no ser tan azotados si tú quieres no tirarse al piso de una vez por algo que nos pasa y si lo haces cuenta hasta diez respira 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 pero no te quedes tirado porque ese es otro tiempo y ahí sí te voy a decir ahí sí es tiempo perdido porque mucha gente se queda años años tirada en la tristeza en la sumisión en la queja en el abandono en 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 el drama perdiendo el tiempo ahí sí te puedo asegurar que esas personas pierden el tiempo y cuando despiertan que es como yo les llamo cuando se dan cuenta ya les es demasiado tarde para poder alcanzar sus metas ¿no? o sea ya no tienen la edad ya están enfermos este de tanta queja les llegaron no sé cuántos males a la salud porque en lugar de aprovechar su tiempo en lugar de superar lo que habíamos hablado en el programa anterior el fracaso se dedicaron dedicaron su tiempo a otras acciones no positivas acciones no benéficas para sus propósitos ¿sí? entonces tienes que ver que el tiempo es ilimitado ¿sí? y al ser ilimitado tú puedes hacer todo lo que quieras dentro de él tú puedes construir imperios hacerte millonario puedes construir una familia sana porque ahí entra otra acepción del tiempo que es el tiempo balance trabajo familia qué tiempo le dedicamos a la familia nosotros en otro mentoreo ahí con Carlos Muñoz nos decía en una frase tienes que ser mamón con tu tiempo nos decía ¿no? ¿a qué se refiere él cuando dice tienes que ser mamón con tu tiempo? bueno si tú eres una persona que ya tiene una meta trazada como nosotros tal año voy a estar en mi casa obviamente vas a enfocar todas tus actividades hacia esa meta física tú ya tienes fijada pero no puedes descuidar las otras áreas de la vida pues cuando él nos dice sean mamones con su tiempo es organiza ¿de qué hora a qué hora te vas a dedicar a tu trabajo? ¿en qué horario te vas a dedicar a comer a atenderte a ti a hacer eso? ¿en qué horario te vas a dedicar a atender a los amigos porque también son parte importante de nuestro círculo social? ¿y de qué hora a qué hora te vas a dedicar a atender a la familia a tus hijos a tus padres a tus hermanos a tus tíos a tus abuelos dependiendo de con quién vivas ¿no? entonces cuando tú te organizas la vida de esta forma dedicándole tiempo a cada cosa y diciendo así 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 tú empiezas a ver cómo tu tiempo se maximiza y cómo vas a encontrar un balance o un equilibrio emocional en todas las áreas de tu vida tú te vas a dar cuenta cuántos minutos de tu día son desperdiciados y la verdad francamente yo te lo puedo decir que lo he practicado muchas veces son muy pocos casi todos los minutos de tu día son productivos en algo fueron productivos ¿por qué? porque en un momento te dedicaste a hacer ejercicio en otro te dedicaste a exactamente comer yo muchas veces la verdad me había costado mucho trabajo quitarme ese hábito cuando como desayuno seno o estoy cocinando difícilmente me van a ver que conteste el teléfono no ese es el tiempo mío cuando estoy haciendo ejercicio no tomo llamadas es tiempo dedicado a mi cuerpo se lo merece ¿por qué? porque trabaja todos los días porque se levanta temprano porque se duerme muy tarde entonces tengo que cuidarlo entonces en ese momento yo yo no tomo llamadas Amigos pues espero que estén disfrutando del programa de nuestra querida amiga Edith debido pues a la situación de que ella está en en donde se encuentra pues hay problemitas con el con el internet creo que ya la tenemos de regreso Edith gracias gracias Monce una disculpa pero este bueno adaptándonos a la nueva normalidad con este tema el Zoom se ha hecho una herramienta muy muy importante para mantenernos comunicados y bueno acorta las distancias y nos hace este pues cumplir con nuestros compromisos y llevar este programa a cabo ¿no? pero pues sí de pronto tenemos ahí unas fallas técnicas porque pues la red no es ya dinos la verdad te fuiste ahí a mojar los pies ahí al al mar mira no se ve lo de abajo pero estoy en cuero ya estamos en bikini no no compañeros recordnos que ahorita por el momento pues tenemos que estar un poco resguardados ¿no? claro agradecemos aquí al al compañero que nos prestó el espacio para hacer en este este programa Arrocito Bahías de Huatulco Merlín Monse cuando gusten también por acá podrán ser invitados vamos a ir a hacer todos los los programas nos vamos a a ir todos todos los miembros del corporativo mira nos trasladamos todos con cámara y micrófonos allá ándale sí sí todo los temas románticos para la noche por favor con una fogata aquí en la fogatita ahí en la en la playa y vamos a tener ahí yo creo que vamos a estrenar el próximo programa que ya ya traemos en mente todo el equipo pero continúa amiga porque nos dejaste así me corté la inspiración ok pues muchas gracias Monse agradezco y una disculpa nuevamente y bueno nos habíamos quedado en qué has hecho tú con tu tiempo ya estamos muy a punto de terminar nuestro programa pero qué has hecho tú con tu tiempo desde que has tomado control de él hasta el día de hoy qué has hecho de tu vida hoy yo quiero dejar en ti esa pregunta que evaluemos también yo lo lo hago y por ejemplo te hablaba yo de cómo organizar tu tiempo para que este sea productivo y tus siete áreas de la vida estén equilibradas en el tiempo que le dedicas a cada una hoy te decía sobre la playa cuántas veces has hecho un viaje sola para relajarte y tomarte un día para ti cuántas veces has dicho hoy me agarro las cosas y si eres ecoturista me voy a la sierra me voy al bosque y me voy a dedicar un tiempo a mí a respirar aire puro o cuando o si tú eres de las personas que les gusta la aventura que digan pues hoy me quiero ir a viajar por todo el mundo y te olvidas por un momento de todas tus obligaciones y aquí entra la palabra tiempo porque de pronto hay personas que se les va el tiempo y dicen híjole pues ahora que estoy viejo quiero viajar pero hay cosas que ya no puedo hacer por mi edad quiero actividades que quiero realizar pero ya no puedo si hubiera tenido tiempo antes lo tuviste si lo tuviste y quiero que eso nos quede muy claro que el tiempo si lo tenemos solamente que nosotros no nos organizamos en el propósito de vida uno de los puntos que tú debes de incluir en el propósito de vida es que los humanos tenemos que hacer tres viajes en el año uno con tu pareja si es que la tienes dos uno sola completamente sola y el tercero con tu familia mínimo tenemos que tener tres viajes en el año alcen la mano los que ya hicieron los de este año no pues es que la excusa va a ser perfecta es que el COVID fíjate este año yo si iba a viajar pero el COVID no me dejó como ves y los años anteriores mi padre que no hubo COVID ah verdad si verdad entonces excusas siempre las tenemos pero porque no tuvimos tiempo para hacer esos viajes porque hoy no tenemos tiempo porque hoy si decimos ay no es que yo me hubiera reunido con mis amigos pero el COVID tengo ganas de verlos pero como está el COVID y todo está cerrado hoy hoy el pretexto es el COVID y no es así en realidad antes del COVID ¿qué estuviste haciendo? ¿cuántas veces te llamaron los amigos para que te fueras a reunir y dijiste es que no tengo tiempo es que estoy ocupada es que mi trabajo es que mi esto es que mi lo otro o cuántas veces tus padres te dijeron hijo ven a comer ven a date un espacio no creo y se los juro porque mi mamá no creo que no puedas darte una hora de espacio para venir a comer o a cenar o a tomar un cafecito y tú no no me da tiempo no me da tiempo estoy apurado voy corriendo y le pones tus 400 mil actividades que francamente como ya lo vimos al principio revisas las actividades del día y ni las acabaste y tampoco fuiste a ver a quien te pidió solo 5 minutos ahora te voy a decir otra parte del tiempo y aquí te voy a enseñar una parte de la que nosotros hemos aprendido que es sembrar tú eres de las personas que luego dicen ¿por qué no me dedicas tiempo? ¿por qué no me regalas un tiempo? ¿por qué nunca tienes tiempo para mí? ¿por qué el tiempo no hay un espacio en tu tiempo no hay un espacio para mí? bueno aquí te voy a decir ¿por qué? ¿por qué no lo hay? y aunque te te crispe o te salte dijera que él es porque tú también no le has dado tu tiempo a otros ¿sí? y es una frase que yo les manejo mucho tú no le puedes pedir a otro que te dé un tiempo cuando tú le has negado tu tiempo a otra persona ¿sí? yo quiero tiempo ah pero si viene aquel no tengo tiempo no tengo tiempo ¿qué pasa? por el otro lado tú llegas oye solo quiero cinco minutos no tengo tiempo compañerita no tengo tiempo ando apurado ¿no te ha tocado? sí ¿verdad? a mí también muchas veces y cuando te das cuenta y bueno yo que llevé este curso para comprender ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿por qué me lo haces a mí? porque a mí que soy un amor que soy bondad que soy felicidad que todo lo doy que soy bien servidora y si al que estoy como servilleta bien puesta me topo con personas que de las que quiero obtener algo y no me lo dan ah bueno ¿por qué? porque pasa eso hay otras a las que porque chocas con ellas porque X razón del universo simplemente no les puedes dar eso que ellos piden bueno hoy te voy a dar el secretito ¿qué tienes que hacer? por ejemplo si quieres que tu pareja te dedique tiempo bueno pues tú tú mi reina vas a hacer una siembra las mejores tierras para sembrar ¿qué vas a sembrar? tiempo en una persona que realmente siente que no le dedican tiempo ¿sí? vas a tener como tú eres de esas personas aprensivas que todo el tiempo está el tiempo no me alcanza y no tengo tiempo cuando una persona llegue a ti y te diga oye me dedicas cinco minutos ocupo o necesito que me escuches por favor y realmente escúchalo porque si no ahí también vas a hacer una mala siembra de por qué luego no me pelan cuando hablo es porque tú también no pelas muy bien cuando te están hablando ¿vamos? entonces le dedicas tu tiempo decía en el libro del karma del amor en la pregunta sobre el tiempo que el esposo le dedica a la pareja le decía por ejemplo tu hermana dice tu hermana tiene sus hijos y tú te has dado cuenta que tu hermana nunca se dedica un tiempo para ella ¿por qué? porque todo el tiempo está ocupada con los hijos ¿qué vamos a hacer? y aunque a ti no te cale cuidar niños ni nada por el estilo a ver hermanita y aunque tú tengas una agenda muy muy saturada de actividades todo el año de tu todos los años de tu vida ahora vas a decir a ver le voy a marcar y le voy a decir a ver hermanita hoy yo te voy a cuidar tantas horas te acabo de pagar un servicio en la estética y quiero que te dediques un tiempo para ti hay que estar sembrando tiempo hacia tu persona de tal forma que cuando tú lo notes y te reorganices en tiempos también vas a tener un tiempo para dedicártelo a ti y no vas a estar ay es que este mes ya no fui a la estética porque no hubo tiempo bueno ese es un tipo de siembra para las parejas que nos escuchen te vas a ir a un asilo te vas a sentar con un viejito y le vas a escuchar las 3 4 horas que te va a estar hablando sobre su vida sobre lo que hizo sobre lo que no hizo vas a sembrar escucha y vas a sembrar tiempo al mismo al mismo momento ¿sí? con eso tú vas a estar logrando que otras personas de las cuales tú quieres que te dediquen tiempo lo tengan para ti porque tú ya estás sembrando tu tiempo en otro ser humano ¿sí? entonces es un ejemplo no sé si me logré explicar de cómo haces las siembras para que coseches en el otro lado de la calidad de tiempo que tú des es la calidad de tiempo que vas a recibir ¿sí? no hagamos esto unilateral de yo te di tiempo tú me tienes que dar tiempo no, no no funcionan en todos los casos las situaciones hay que sembrar en muchas personas ¿no? en muchas personas y en este programa de hoy pues yo te digo te invito a que como cada programa les invito vamos cambiando nuestro léxico ¿no? vamos aprendiendo a transformarnos con el otro mentor de Satori decía él transformarme para transformar al mundo ¿sí? si yo quiero que algo cambie primero me tengo que cambiar yo yo nuevamente te vuelvo a repetir no le puedes pedir a otro lo que tú no das esa frase donde la aprendí la aprendí cuando alguien me dice a ti te gustan puros muchachos muy buenos y yo pues sí obvio ¿y tú qué ofreces? ¿qué cuerpo tienes? ¿le vas a ofrecer? como dice la mentora que eres un hombre de 10 pero eres una mujer de 5 que chula ¿no? bueno no si eres un hombre de 10 tienes que ser una mujer de 10 ¿me explico? porque si eres una mujer de 5 con un hombre de 10 pues ahí es donde no cuadran y bueno caemos en una relación donde el de 5 se siente minimizado el de 10 se siente maximizado y eso es un desastre total ¿no? entonces vamos a grabarnos el día de hoy y vamos a quitarnos la frase que es muy común en estos tiempos por el tipo de vida tan acelerado que llevamos ¿sí? vamos a grabarnos el tiempo es infinito el tiempo siempre me alcanza el tiempo es abundante el tiempo siempre fluye a mi favor esas son las 4 frases que hoy yo te comparto para que tú empieces a cambiar tu percepción del tiempo mi tiempo no es superdicia y como les dije en el programa anterior yo nunca pierdo yo siempre gano o aprendo ¿sí? entonces nosotros no perdemos el tiempo aunque se lo hayamos dedicado a una persona que después nos pide espacio y ya no quiere más de nosotros no sientas que perdiste tu tiempo tú aprendiste algo de ese tiempo que le dedicaste a ese proyecto a esa persona incluso a esa planta o a esa mascota entonces quiero que sepas que el tiempo es oro el tiempo es valioso el tiempo es abundante y que dejes de ver al tiempo como algo como algo malo como algo triste como algo que siempre se pierde como algo que no se recupera el tiempo avanza el tiempo fluye el tiempo no se detiene y tú tienes únicamente que acomodarte en ese carril que va el tiempo organizarte y decir a partir de hoy esta es mi agenda de trabajo y no lo hablo solo por los que trabajamos sino también por los que son padres o madres de familia que están en el hogar porque esas personas también están ahí metidas encerradas y de verdad créeme créeme que yo que estuve tres meses es así como que ay te sientes en caos yo no aguanté más de tres meses dedicarme al hogar no pude y me imagino yo a una persona toda una vida encerrada en ese hogar dedicada y que muchas veces y yo lo veo a veces con mi madre no se dedican tiempo para la estética no se dedican tiempo para irse de viaje no se dedican tiempo para pasear para verse con unas amigas yo le decía a una mi hermana la mayor hermana vete deja tus hijos ya están grandes dedícate un tiempo para ti recupera tus amistades ve al cine ve a tomar un café te voy a decir que ahora que está la pandemia ahora le dieron ganas ahora no hay a dónde ir ¿no? entonces este pero lo positivo que era lo que hablábamos de la pandemia es que muchas personas hoy sí se dieron cuenta del tiempo que perdieron del tiempo que no dedicaron del tiempo que no entregaron del tiempo que les dedicaron y rechazaron del tiempo que les dedicaron y no lo valoraron y que hoy quisieran que les estuvieran dando ¿sí? pues mi querida Montse ¿qué opinas? así cerramos el tema del día de hoy tiempo 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 aquí hoy yo me di este tiempo para relajarme después de de la jornada laboral del día de hoy disfrutar de este hermoso paisaje no sentirme culpable de estar aquí disfrutar este viaje disfrutar este tiempo que el creador me ha otorgado para ver esta playa y esta arena aunque no podamos entrar ¿no? claro así es pues el tiempo se nos va a terminar por hoy déjame decirte que aquí si ya me empataron el tiempo pero el tiempo es infinito pues tenemos otros sábados para seguirte escuchando y viendo amiga claro que sí mi querida Montre pues un gusto estudiarlos me despido desde la playa los veo el próximo sábado ya nos vemos en oficina en cabina con todo gusto y este me despido de ustedes fuerte abrazo para todos ahí les llevo un poco de arenita por favor saludos a toda la cabina muchas gracias David cuídate pórtate bien y por supuesto que te esperamos aquí el próximo sábado para que sigas diciéndonos platicándonos estos temas tan interesantes y sobre todo que nos ayudan y son historias que nos inspiran pues amigos muchas gracias por habernos acompañado en este programa recuerden todos los sábados a partir de la una de la tarde volando hacia mis sueños nos pueden sintonizar por editorial corporativa de medios de comunicación y radio superación medio y voz de los grupos vulnerables si quieren ponerse en contacto con nosotros para algún saludo algún comentario alguna duda o quieren que alguno de los conductores de algún programa los atienda personalmente para alguna duda que tengan lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es radiosuperacioncmc arroba gmail punto com o bien comunicarse a nuestro teléfono en cabina que es el 951-688-6981 recuerden también que nos pueden escuchar en spotify a través de open.spotify.com y ahí nos pueden también escuchar también si quieren descargar nuestra aplicación lo pueden hacer a través de www.smc.tv amigos pues llegamos al final de este programa hoy me tocó estar aquí como presentadora de mi amiga pero ya ella se incorpora el próximo sábado con nosotros les recuerdo mi nombre soy Montserrat Oribio muchas gracias y nos vemos el próximo sábado nos vemos el próximo sábado en el próximo sábado de la ciudad de la ciudad agradecer a los compañeros de nuestra transmisión y invitamos a nuestro programa y acceder a los podcasts de nuestro programa ingresando a la página web www.radiosoperacioncmc.com invitamos a que nos den 10 de su salud con paciencia o pina sugerencias a nuestro correo electrónico radiosoperacioncmc.com radiosoperacion te invita a descartar a los ajá y así acompañarte de su salud en su dispositivo como biotipo ingresa a nuestra página web www.smc.com aquí está el link de descartar radiosoperacion llegando directo con su música a nuestros sensibilidades y vidas hasta la próxima editorial corporativo de medios de comunicación presentó